La ocupación del 49% de las camas UCI disponibles para pacientes COVID-19 llevó a las autoridades del CESAR a declarar la alerta amarilla en el departamento. De las 308 unidades habilitadas para la atención de pacientes, hay 155 disponibles y 153 están ocupadas. En total, 83 son usadas por pacientes confirmados como positivos y 70 sospechosos. Según se conoció, la mayor parte están ocupadas por afectados de otros departamentos como La Guajira, Magdalena, Bolívar e incluso Santander y Norte de Santander. Así es, después de ya más de un mes y medio, estamos en alerta naranja, luego alerta roja, ya hoy bajamos a alerta amarilla nuevamente, que estamos ahí en el límite para volver a subir a la naranja, pero pues eso indica que tenemos una disponibilidad de camas importantes y que se ha venido haciendo un buen trabajo desde el CRU, desde la Secretaría de Salud, articulándonos con las IPS y EPS para pues mantener estas alertas en esta cifra, ¿verdad? Al día de hoy tenemos 49.6% de ocupación, tenemos una disponibilidad de 155 camas y pues es importante porque en este momento del pico pues vamos a necesitar esa capacidad instalada que esté ahí para cualquier requerimiento que se necesite en el departamento del Cesar. Entonces, pues eso da un parte de tranquilidad, pero seguimos trabajando día a día 24 horas desde el CRU para poder mantener esas cifras en amarillo y por qué no en verde, ¿verdad? Seguimos esperando y preparándonos día a día para el toque, el pico y no, aquí estamos disponibles las 24 horas trabajando para el COVID. ¡Gracias!